Bienvenido a Adivina Dragón. En el juego de hoy tendrás que elegir uno de los tres regalos y descubrir qué contienen. Vamos a comenzar. ¿Cuál regalo eliges? Muy bien. Elige uno. Has estado excelente. Elige el regalo. Solo puedes elegir un regalo. Elige el regalo. Muy bien. ¿Cuál de estos regalos quieres? ¿Cuál regalo eliges? ¡Excelente! ¿Cuál de estos regalos quieres? Elige el regalo. Elige el regalo. Has estado increíble. Elige el regalo. Elige el regalo. Elige uno. Elige el regalo. Muy bien. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones. ¿Cuál de estos regalos quieres? ¿Cuál de estos regalos quieres? Solo puedes elegir un regalo. Muy bien. Elige el regalo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Cuál regalo eliges? ¿Cuál regalo eliges? ¡Excelente! Elige el regalo. ¿Cuál de estos regalos quieres? 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 Muy bien. Elige uno. Solo puedes elegir un regalo. Si escojo. Así puedes elegir un regalo. Si escojo. Также puedes elegir un regalo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Cuál regalos eliges? Elige uno. Excelente. ¿Cuál de estos regalos quieres? Solo puedes elegir un regalo. Muy bien. ¿Cuál de estos regalos quieres? Elige el regalo. Has estado increíble. Este juego estuvo increíble. Ya es hora de pasar al siguiente juego. Selecciona los juegos que te aparecen en la pantalla. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!